Ya estamos aquí en el SeaWorld, nuestro viaje del Colegio del Centro, para un día perfecto, acompáñenos. ¿Quieres decir hola a todos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en SeaWorld, San Antonio, Texas, y vamos a nuestro primer juego Steel Hill, que en español es algo así como anguila de acero, ¿están listas chicas? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Estoy atrás que tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!